Muchos son los proyectos que esperan concretar en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista de Pedregoso en Pérez Celedón. Esperan tener una inversión de unos 1.200 millones de colones con obras de la Dirección de Infraestructura Educativa, como son la construcción de un gimnasio y un nuevo comedor. Que está ya en camino, pero que ha sido un poquito difícil porque no ha dependido de nosotros, como lo es el gimnasio. Un gimnasio, se está programando un gimnasio de unos 500 millones de colones, ya está diseñado por la DI, un comedor nuevo para una capacidad de unos 450 o 500 estudiantes. Y las inversiones que se van a hacer posteriormente, o sea, en un mediano plazo, se supone que a partir del 2020 sería la continuidad de esos proyectos. Sería más o menos como 1.200 millones de colones que la DI está proyectando invertir en este colón. También otra de las obras que desean concretar es echar los pasos hacia la finca para que todas las personas puedan ingresar sin problemas. Proyectos, por ejemplo, queremos llevar los pasos cubiertos hasta los proyectos ambientales que hay en la finca para que los jóvenes con necesidades educativas especiales puedan accesar sin ninguna dificultad. Y fortalecer los proyectos precisamente ambientales, que son el mariposario, la huerta, plantas medicinales, senderos, producción de huevos, orquídeas. Esos proyectos deben fortalecerse porque siempre se han hecho o se han mantenido con otros presupuestos que han sido producto del esfuerzo de la Junta, pero queremos lograr, digamos, encontrar padrinos para esos proyectos para que verdaderamente sean un modelo en todo sentido. La infraestructura que se tiene consta de... En este momento tenemos 37 aulas, 37 aulas, algunos espacios adicionales que son utilizados para talleres, pero académicas son 37 aulas y otras áreas como un salón de actividades, pequeño, pero sí, se permite hacer actividades y más otros proyectos complementarios normales como biblioteca, comedora, área administrativa, oficinas. Tenemos en este momento 830 estudiantes, sumando la noche, sumando la noche con el día. Asimismo esperan tener paneles solares. Lograr esos proyectos energéticos, de paneles solares, en este momento no tenemos, pero creemos que va a ser un proyecto a corto plazo. ¿El colegio sí tiene bandera, verdad? Tenemos bandera azul cinco estrellas, claro que sí, desde hace unos tres años, cinco años más o menos, más bien. El colegio ambientalista también espera convertirse en el primer centro educativo de secundaria en ser carbono neutral. ¡Gracias!